Y llegó para un ser, el norte y fiesta de la energía musical He podon sido de cariño, mi reina de los amores He venido a desvelarte, con la miel de mis amores He podon sido de cariño, mi reina de andar, verano Abre y júntate a mi lado, y olvidemos el pasado Yo sé bien que tú has sufrido, pero ella no ha dormido Ya llegó tu jardinero, ya de ser tu amor sincero Seguro que sí, chiquitita Mi doroncito, mi reina de los flores He venido a despertarte, con la miel de mis amores He venido a desvelarte, con la miel de mis amores He venido a desvelarte, con la miel de mis amores Y olvidemos el pasado Yo sé bien que tú has sufrido, pero ella no ha dormido Ya llegó, ya de ser tu amor sincero Quiere mi buena suerte, mujer Seguro que tú, por Dios que sí Y te lo juro que sí Ese es chiquita Eres mi buena suerte, porque al conocerte, todo cambió por fin Eres loco de sentirla, tu vida, de mi vida Porque te has hecho feliz Antes de tu llegada, mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Como amuleto, prendió el pecho Te llevo cerca, de mi corazón Mi vidalina, mi escapulario Dame por siempre, tu protección Es mi buena suerte Música Tantas veces que eres tú Música Lo que te quise y que te quiero el corazón Es mentira Música Yo no digo que te quise como lo hace imaginarte Para tu desgracia ya no ves no te olvidaste Música Y rechazo tu perdón Música 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 Aquel día me rechazaste Mayor de mi orgullo De que nunca fui a robarte Otra supo aprovechar Porque tú me despreciaste Traicionera Y me rompiste el corazón Ser Quintita ¿Seguro? 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 ¿Y para qué vienes escalante? Que rechazo como tú Aquel día me rechazaste Mayor de mi orgullo Dije que nunca fui a robarte Otra supo aprovechar Porque tú me despreciaste Y ahora sí Me rompiste el corazón Seguro Y esto a los amigos de La Biblia Y voy a tomar La casita Y que piedra por piedra Y para ti Y para ti Y voy a tomar Y para que la querucina Te perdí Y con cada piedra Que posee Y con cada piedrita Y para que la cará Y para que la cabra Y para que la cabra Y para que la cabra Deje tu recuerdo y venga hacia mí Mañana comienzo a tomar la cosita Y ojalá comienza a mirar en ti Los Ángeles, California Allá se va para Ángela Matalinco Allá en Los Ángeles también Salud para Luisita Salud para Olga Walsh Salud para Sonia Se ha recibido el San Marcos Salud para Juan Pablo Escalante Leonardo Chico Consentido Miguelito Calván Estaba sentado en una cantidad ¿Será que no? No estaba tomando Solo me divertía Que cuando de repente Surgió por mi mente Aquel diamantito Cuando te perdí Y en ese momento Sentí muchas ganas Tómate un trago Pero recordé Que Dios me ha jurado A mi Madre Santa Nunca emborracharme Con un mal querer Quise emborracharme Con un maldito Que no haya jurado No volverá a todo Quise maldecir Aquel día Que un día Sin decirme nada Con otro se fue No se fue Estaba besando A los amigos de la selva Dice por ahí Bienvenidos A los amigos de Río Grande La selva Y lágrimas, lágrimas, lágrimas Lágrimas de sangre, chiquitito A los sabios de paquijá A los sabios de chomolada, bien presente Estuve viviendo por las calles de mi barrio En mi rumba también, mi pobre corazón Una gran pena, me atormenta y me enojece Porque me he comprimido, la verdad es mi traición Por tu barrio, se conoce ya mi llanón Un niño brilló, como loco sin parar Solo las copas, da valor a mi existencia Y el sube de muertos de agarrar Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio Son más tristes que el barrio Mi corazón grito, no serán testigos De que te invito la razón Una mujer se fuera de mi existencia Díganme mis recuerdos que nunca olvidaré La otra dudo, oído los sentimientos Y por eso en este barrio, por siempre lloraré Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio Son más tristes que lo lograr Que mi corazón grito, no serán testigos Y que me grito, tu corazón Quiere bonita, pero mentirosa chiquitita Yo es que sí, seguro Quiere bonita, linda muchacha Si tienes sueño, quisiera saber Si me tienes miedo, con tus encantos Si no me quieres, y te voy a pedir Eres bonita, linda muchacha Y que me gusta que llore de tu amor Y que me gusta que llore de tu amor Tan orgullosa, niña bonita Porque un ritmo no se te quita Y esta muerte, te quiero yo a ti Los amigos que nos ven a través de Facebook, Live Eso Los amigos que nos ven a través de Facebook, Live Maridosa, bailo más blanca Pero no importa, yo te aseguro Que ya muy pronto me casas conmigo Eres bonita, y tú lo sabes Pero te gustas, y yo le di por ti Tan orgullosa, niña bonita Porque la linda no se te quita Que hasta la muerte, te quiero yo a ti Classμη Andres Regresamos ya El horror de la noche Así que con permiso Todo esto Grupo Fiesta, Grupo Fiesta, Grupo Fiesta, Grupo Fiesta, a respetar Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el amor de Chona Todos la conocen con el amor de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Se arranca el piezo con la primera canción Y la Chona luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, yo nada de te puedo igualar Bravo, bravo, yo nada de te puedo igualar La Chona se pone, y a la gente le grita Bravo, bravo, mejor que la Chona Bravo, bravo, para abajo de ahí Bravo, bravo, y la Chona se mueve El mismo que yo toque Y lo peiné todo, y lo peiné su trote Y tú me la cansar, tú me la cansar ¿Y tú me la cansar? Tu me la cansar Eh, eh, eh Eh, eh, eh Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el amor de Chola Todos la conocen con el amor de Chola Su marido dice que ya no se quede con ella Y a Río para los bailes se compra una botella Y a Río para los bailes se compra una botella Se arranca y empieza con la primera canción Y la Chola luego busca bailador Y la Chola luego busca bailador La triste la mía y le empieza a gritar Y el bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y el bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la Chola se mueve, ronda, y la gente le grita Ronda, 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 ronda Y la Chola se mueve, ánimo que yo toque Y el bravo de todos, nunca verás tú canté Y tumba la casa, 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 tumba la casa Y la Chola se mueve, ronda, 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 A nuestro gran amigo Anthony Renox, saludos para Víctor Renox también y para Jorge Ramírez, GT, saludos eso, Wendy. Sacando del baúl de los recuerdos de su paraíso. ¿Cómo dice? A los amigos que están tomando cerveza, saludos. ¿Cómo dice? A los amigos que están tomando cerveza, saludos. ¿Cómo dice? A los amigos que están tomando cerveza, saludos. ¿Cómo dice? A los amigos que están tomando cerveza, saludos. Y como tu mujer cariño, pero con la energía musical ¡Piesa! ¡Piesa! Las cantidades, que bonita, que bonita, que bonita Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita, se está cayendo de buena porque ya es sanduina Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita, se está cayendo de buena porque ya es sanduina Y quisiera saber que gomes, porque te pones hueita, que estás como quieres mami, como quieres mamacita Porque con esas caderas y con esas cinturitas, te estás cayendo de buena, mamacita, te estás cayendo de buena, mamacita Es todo arroz, tienes tu cuerpazo, eres todo el cromo, un majar y un agasaco Es todo arroz, tienes tu cuerpazo, eres todo el cromo, un majar y un agasaco Y en la energía musical, ¿qué es? ¿qué es? ¡Fiesta! 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 Y de nuevo para ti Los chicos de Fiesta Me dijeron que me quise ir a la mesa Que me voy a poner triste y me voy a encantar Todas dicen que me dicen que me vas a encantar Y como ahora soy tanto que me pongo yo a pensar Y si la dejo primero, y si la dejo primero Y si la dejo primero, que plato me voy a dar Desde ese volado a volar, que plato me voy a dar A la chila, a tu mamá Porque te deje primero Si te quise ir de acuerdo Soy un hombre solterito Continuando borrachito Y me quería caer borracha chiquitita No podría, porque sigo bailando Con la energía musical ¡Vienes! ¡Pieza! Todos dicen que te dicen que ya tú me vas a encantar Que me pongo a poner triste y me pongo a encantar Y si la dejo primero, y si la dejo primero Y si la dejo primero, que plato me voy a dar Desde ese volado a volar, que plato me voy a dar A la chila, a tu mamá Lero, lero, canelero Que te deje primero Lero, lero, canelero Si te quise ir de acuerdo Lero, lero, canelero Soy un hombre solterito Lero, lero, canelero Continuando borrachito Churatinsk Sociedad y trombone ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos con esto que fue éxito, por supuesto! ¡Sigue siendo éxito de Grupo Fiesta! ¡Ahí está! ¡Para ustedes! ¡Está complaciendo a Chente Tzak! ¡Con todo el cariño! ¡Cómo dice! ¡Tzak! ¡Ahí se encuentra! ¡Muchísimas gracias por habernos tomado en cuenta! ¡Para Ángela Matanico! ¡Está pidiendo el Nortifiesta número uno! ¡A él un ratito le vamos a complacer! ¡Mientras tanto nos vamos con esto! ¡Chicos, descompite! ¡Desde la primera hasta la última pareja! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Con esto que dice así! ¡Gracias! 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 No sé qué tocaría Venir a mi vida porque en mi tu amor Pero a mi querida me quiero Pero a mi querida me quiero Es imposible y difícil Juro que no vuelvo contigo ahora sí La soledad me toca un poco a poco Y me quedo con los hijos que estás aquí Es una niña que te di Y es una noche que te gozó así Tanta cinta que pasó en mi cabeza Es como si fuera el video de ti Quiero sentir lo que haría Pero a mi querida me quiero Si no estás aquí Quiero tenerte al lado Te quiero sentir Quiero sentir lo que haría Te haría mi vida porque en mi tu amor Oh, 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 oh Y mi noche me ha despedido, pero hoy ya no sigo ya hasta aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué no te haría, de aquí la vida, porque te como Ven a mí, querida Quiero tenerte a mi lado, por mi 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 querida ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!